hola bueno en este vídeo vamos a hablar sobre algunos mecanismos que te sirven para llegar al self al sí mismo que hablamos siempre primero que nada vos tenés que vamos a decir en la parte mental de la matrix tenés que saber hacer un análisis del registro cultural gnóstico de de todos los entes como te decía el designio del supermercado es que vayas a comprar el de la mujer es que te haga pareja el del hombre para la mujer también la mujer del hombre dice el designio es este cada este cada ente tiene un designio cada ente tiene un designio todos son entes acá en la matrix el análisis gnóstico que viene a ser es lo que vos decís bueno espiritualmente qué quiere de mí eso ese 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 ente ese es el análisis gnóstico del registro cultural que es todo lo que se expresa acá afuera en la en la esfera de luz digamos el viria despierto puede observar con su ojo de fuego que es el ojo del espíritu o sea con su visión gnóstica una danza rúnica la danza rúnica sirven para para liberar al espíritu el ejercicio rúnico requiere de ser realizado con movimientos y posturas exactas entonces eso te sitúa en una posición no lógica al viria despierto pero no solamente vos tenés que hacer la danza vos tenés que tenés que leer y comprender y como te digo siempre hacer un análisis crítico pero no desde lo mental el análisis crítico ese desde el ojo desde el ojo de fuego desde el ojo desde el ojo del espíritu haces las cosas y tenés que acostumbrarte a hacerlo de esa manera vos siempre estás fijando en la vibración en esto en lo otro como que estás cableado para mirar la vibración y esto y lo otro y eso es un engaño de la matrix todo lo vibratorio esto lo otro o sea es verdad pero adentro de la matrix por eso se dice de percibir de forma gnóstica de forma gnóstica las cosas esa 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 danza dota al camarada de una praxis hiperbórea y participa de la runa no lógica como los diferentes niveles que tiene la la runa en esta praxis rúnica interviene la cava la rúnica atlante hiperbórea acústica porque porque las runas tienen un sonido visual porque vos las ves digamos gestual y postural hiperbórea postural se refiere a la postura del cuerpo y hay que hacerlo de forma exacta como como es para comprender esta danza rúnica su praxis no lógica se debe tener el yo aislado del sujeto consciente o sea mirar con la visión gnóstica el yo del espíritu vamos a decir vos miras la tele o miras cualquier cosa como que vos estás mirando y vos no estás prestando atención a tu sí mismo estás como mirando estás como como prestando atención en esto o en lo otro o sea el yo no está aislado del sujeto consciente está como vamos a decir como si estuviera adentro este es el sujeto consciente y acá está el yo que está como fagocitado con todo lo que mira lo que ve toda esa tensión por eso se dice de aislar al yo este es el yo del sujeto consciente para vos poder ver con el ojo del espíritu son dos interpretaciones totalmente diferentes dependiendo de como vos lo mires a las cosas a todo en la matrix a los entes creados a los designios cuando vos estás dormido vos no te das cuenta ni que es un designio vos no no te das cuenta que a vos te te fagocita eso vos estás fagocitado y no sabes que está siendo fagocitado como decir porque el yo no está aislado del sujeto consciente entonces por eso tiene que estar cuando el yo está aislado del sujeto consciente está libre de lo anímico todo eso emocional esto lo otro o sea igual lo sentís porque vos el alma y la parte anímica vos la tenés puesta digamos pero vos no observás todo desde ahí desde lo anímico debe estar libre de lo anímico porque lo anímico es lo que te fagocita es lo que mete al yo adentro del sujeto consciente es lo anímico que es verdad pero adentro de la matrix y eso te pierde en el laberinto o sea te lleva para acá y para allá en el laberinto por eso se dice haberlo cercado en su arquémona tirodal que es esto el arquémona tirodal a ver acá estoy dibujando esto en la segunda iniciación que te decía para mí es acá el punto este el de la segunda iniciación es acá adentro de la runa tirodal o dal perdón acá es cuando vos segunda iniciación es cuando vos sos voluntad tenés esto lo tenés aislado el yo del espíritu acá tenés el sujeto consciente no sé cómo es que le llama sujeto consciente el yo del espíritu el sujeto consciente y acá tenés lo anímico pero distinguís acá está lo anímico esto es lo anímico esto es el sujeto consciente y este es mi yo decís vos el que observa el que mira pero sin favocitarse no está adentro como acá está separado por eso es que tiene que haberlo cercado en su arqueimona tirodal transmutado en fortaleza amurallada acá está transmutado el yo ya está transmutado cuando vos llegaste a la segunda iniciación ya es voluntad es la voluntad del espíritu entonces ahí vos podés vamos a decir luchar con las potencias de la materia podés luchar con la con los con los entes creados no te fagocitan a eso me refiero cuando hablamos de lucha no te fagocitan ¿entendés? esa es por eso para llegar a la segunda iniciación por eso que te digo que vos tenés que leer tener dominio óntico y neológico de todas las estructuras del microcosmos alma-cuerpo que es todo lo que te digo siempre el virio despierto está más allá de todo dolor que pueda soportar todo lo que provenga del laberinto exterior calachakra ¿por qué? porque cuando vos no te has conquistado a vos mismo cuando vos no has llegado acá a ser todo voluntad sos víctima y presa de la de la calachakra la calachakra está agarrada del dolor como te digo los designios todos los designios que tienen los entes todos los designios te van a llevar al dolor aunque te dicen si esta lesión vos la superaste después que le diste le diste le diste le diste claro por eso le diste le diste le diste le diste porque están agarrados al designio del dolor entonces cuando vos te vencés a vos mismo vos eliminás esto cuando vos te haces voluntad cuando vos llegás a la segunda iniciación o en la primera nomás ya por eso se dice que acá vos ya tenés un deseo pero ya es desde tu sí mismo cuando vos estás ahí el self el self anda ahí rondando y no tiene ni idea ni esto ni lo otro por eso se le dice el yo perdido es un yo perdido tal cual cree que está despierto pero no está despierto está dormido acá recién está despierto una vez que conquistó la voluntad entonces todo dolor que pueda soportar que provenga del laberinto exterior calachacra claro todo lo que está cercado son de fuego son de fuego y hielo o ya sos de fuego y hielo o estás acá fuego increado que vos decís bueno la energía de la voluntad es energía masculina decimos nosotros la energía masculina del espíritu claro claro fuego y hielo porque hielo el hielo es con respecto a lo anímico es con respecto a lo anímico el hielo porque el espíritu es de fuego y hielo ¿qué dice acá? duro como la piedra claro fuego y hielo el significado postural estamos hablando de las posturas de las runas en particular de las que intervienen activamente en la dinámica esta se encuentran las claves para conquistar el microcosmos y aislarlo del tiempo trascendente conciencia inmanente del macrocosmos claro porque el microcosmo y el macrocosmos están sincronizados están sincronizados vamos a decir para que vos cumplas tu destino el destino ¿cuál? el destino de mi úrgico están sincronizados por esto de los planetas y de esto y de lo otro y de aquello por eso que vos tenés que vencerlo a eso también o sea desincronizarlo desincronizarlo vos vas como en la escalera caracol vos vas en sentido opuesto porque cuando vos vas en sentido de este para adelante acá vas a la entelequia a la a la supuesta perfección esa pero esa perfección implica la muerte del espíritu por eso vos vas en el otro sentido y tenés que desincronizarlo eso es lo que pienso yo en mi ignorancia no lo sé si alguien pero de lo que yo me acuerdo es eso entonces podemos verificar que dice acá esa danza runica en su lenguaje corporal y gestual la presencia de la runa jibur sieg odal tir que es la de la flechita y jagal estas son las runas una cosa que estaba pensando que me acordé yo creo que lo escribí por acá para decírtelo después voy a buscar bien a eso igual cualquier cosa hago otro video es que las runas las runas arquetípicas que era lo que decía este muchacho ayer son generadas las runas arquetípicas viste que están las runas arquetípicas y las noológicas las arquetípicas son creadas por los idas leales o sea no y no están sostenidas por un designio demiúrgico porque todos los entes como decíamos tienen un designio pero del demiurgo esto tiene un designio digamos esas runas como entes que vos lo ves tiene un designio pero no es demiúrgico es de los sidas leales para que vos salgas de la matrix de más todo todo acá en la matrix tiene un designio demiúrgico todo absolutamente todo hasta el water el water es esto esto es un decir hasta el water que dice acá debe estar el viria orientado en el mundo exterior por eso hablamos de que vos tenés que saber para qué es este ente qué quiere de vos este ente cuál es el designio de ese ente en el supermercado que entres a comprar el de este es que hagas esto el de lo otro es que hagas esto otro el de lo otro es que hagas esto otro eso es estar orientado en el mundo exterior y despierto en el mundo interior para estar despierto en el mundo interior tenés que tener en cuenta todas estas cosas que hablamos y lo que dice Laura Ferro también eso de la de la la moral cristiana esa bolchevique en la que estamos que es como que te corre como que te corre como un programa como si fuera un programa de tu ADN pero es una moral ¿da? que es externa al espíritu y que es artificial por eso te va a ir mal y está sujeta al símbolo del dolor claro porque para que eso se cumpla tienen que poner decir bueno muchachos acá la biblia va a ser esta para las ovejas la biblia va a ser esta así emanan la mielcita del bicho ¿de verdad? porque es importante todo lo que decía Nietzsche de la voluntad de poder y todo eso que hay un libro que se llama así voluntad de poder y voluntad de dominio de Nietzsche te los recomiendo tenés los audiolibros acá para escucharlo a eso para poder desencadenarte del laberinto por eso se habla para separar el sujeto el sujeto esto como te decía el sujeto consciente de lo anímico porque vos tenés todo un un mezclete ahí de cosas de software digamos que te instalaron ahí y que están funcionando solos y vos tenés que resignificarlo primero reconocerlo y después tenés que resignificarlo a eso para hacer posible que vos puedas llegar al sí mismo y conquistar el brill y salir de la matrix y tomártelo en serio a esto es algo que vos lo tenés que hacer y si vos no lo haces bueno o sea estás avisado ya estás sujeto a las leyes del karma esto y lo otro y aquello en cambio cuando vos venís siendo como yo te digo siempre que es importante eso de venir siendo vos mismo y todo eso vos decís sí pero mi mismo que vengo siendo es producto de esta programación sí pero cuando vos sabés toda esta programación vos la desbloqueás ya empieza el proceso de cambio desde el momento que vos sabés lo que pasa que después vos tenés que seguirlo haciendo a eso porque vos estás acostumbrado a operar desde ese lado por eso es que vos tenés que seguir y seguir y seguir y seguir y no dejarte engañar por un pequeño logro está bárbaro los logros pero no vivas de los logros del pasado vamos a decir de algo que lograste hace 15 días o algo que lograste hace un mes y te pierdas en la esfera de lo imaginario ¿entendés? y decís ay mira yo hice esto ya soy pura voluntad ya soy puro porque el laberinto es ilusorio y te engaña ¿entendés lo que te digo? entonces con las runas por ejemplo con esta con la runa tir con la runa tir vos rompes los designios esos con la odal cercás el yo el sujeto del yo del sujeto consciente y esto y esto por eso quedás acá para mí quedás acá con la sier también rompes algo así con jibur llegás a con jibur creo que es esta jibur ¿no? llegás a acá ¿eh? la verdad es que dijimos que esta era conducente porque te conduce acá con esta le metés hielo y fuego vamos a decir con esta rompes el designio esto esto ¿entendés? por eso es que se utilizan esas runas el saber comprender gnóstico le exige que comprenda los principios o leyes de la física clásica y la metafísica hiperbórea la física que rige sobre la sustancia del microcosmos alma y cuerpo claro por ejemplo la ley de la gravedad esto y lo otro rige sobre el alma y el cuerpo porque el alma tiene una al tener una vibración vamos a decir para vos salir de la matrix hay una gravedad que es lo que te sostiene acá lo de la rejilla que hablan y esto y lo otro por eso vos tenés que transmutarlo a lo del alma y conquistar el bril cuando vos conquistás el bril vos podés salir de la matrix y la metafísica que rige para el espíritu la metafísica hiperbórea que rige para el espíritu y la física común rige para lo creado para el alma y el cuerpo nos referimos a los designios arquetípicos que participan de las sustancias y energías arquetípicas que componen sus partes alma y cuerpo astral psíquico y vital por eso lo astral lo psíquico y lo vital se transmuta todo se transmuta y te vas a a convertir en tu espíritu no te vas a a a convertir en nada raro ni te vas a ir al plano crístico ni a ningún plano de esto que a vos te hablan esto es para salir de la matrix esto de los planos y de las jaulas y de las burbujas que vas de un plano a otro y de un cuerpo a otro que estás en la rueda del hamster es de la matrix esto no es para ascender al plano crístico ni nada hay mucha confusión y se habla de que vos vas a ir al plano crístico o que vos te vas a iluminar o que vas a ir al samadhi al nirvana acá o allá no olvidate si vas al samadhi al nirvana acá o allá como te digo eso supone una fagocitación del espíritu y te liquidás ahí no tenés vuelta atrás donde te unifiques con la matriz no tenés vuelta atrás donde empieces a ver toda la jaula como divina esto y lo otro patatín patatán porque vos en tu avance acá en el laberinto el de mi burgo te engaña no le cuesta nada engañarte y llevarte al huerto como digo yo en dos patadas y vos decís nada llenarme al huerto me va a hacer esto o lo otro no tenés diez mil técnicas y estrategias para distraerte por eso que depende de vos la liberación por ello la danza hiperbórea permite conocer y comprender y resignar los límites ónticos y biológicos determinados que determinan al espíritu eterno al microcosmos pasú claro les permite conocer comprender y resignar los límites ónticos y biológicos que determinan al espíritu eterno al microcosmos pasú más liberarse de estos designios que determinan el microcosmo a esos determinismos por lo animal lo anímico y lo animal y lo refunden a lo humano y racial pasú vamos a decir cuando vos te reconoces como un ser humano estás renunciando a tu espíritu cuando vos te reconoces como un ser humano que ellos lo que quieren que vos te reconozcas acá por tu pertenencia que te dieron acá la matriz espacial y todo eso y tu clase social y todo esto que vos te sentís identificado que decís esto soy yo no el espíritu no el espíritu no tiene nada que ver con estar adentro de ningún ADN como hablamos siempre el brill es el espíritu el brill es lo que vos conquistás es el ser es el espíritu no tiene nada que ver con lo que vos venís siendo por eso vos tenés que instruirte en la transmutación del microcosmos actual para poder luchar para salir de la matriz como vamos a decir el buenismo y todo eso no nos va a sacar las papas del fuego no nos va a desencadenar de la materia el buenismo y todo esto no no olvidate ya te lo dijo Nietzsche y es verdad eso seguís víctima y atrapado en la misma espiral del designio del dolor por eso es que vos tenés que conquistarte a vos mismo cuando vos te conquistás a vos mismo rompes el designio de la kalachakra la kalachakra es la llave de encadenamiento espiritual del espíritu a través de los entes creados te hacen sufrir ¿quién te hace sufrir a vos? los que tenés cerca te hacen sufrir sobre todo los que te dicen que más te quieren son los que más te hacen sufrir claro por eso porque están dormidos el yo está dormido 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 aunque crea que está despierto está en está bien buenas noches vamos a ver